La transformación digital es algo que viene ocurriendo desde los últimos años. Nosotros nos estamos preparando mundialmente y en Argentina también para ir transformando cada uno de estos contactos con el cliente, de estas instancias que el cliente tiene antes de llegar a la compra de un vehículo. Lo que hemos logrado desde hace cuatro años a nivel mundial y desde hace dos años en Argentina y fuimos pioneros con esta herramienta es Advisor. Así como existe TripAdvisor y la gente ingresa antes de viajar, bueno, nosotros lo implementamos con nuestros autos. No solo podés dar una recomendación de esos productos, podés escribir en la parte de comentarios lo que quieras de los productos, de los servicios o de los vendedores y los concesionarios, sino también darle la cantidad de estrellas que corresponda. Y nos parece que es una herramienta súper necesaria, no solo para lograr futuros clientes, sino también para escuchar a nuestros clientes. También dentro de lo que es adquirir, hemos ingresado al mundo online de manera que vos podés reservar tu auto en el e-Reservation de Citroën, donde podés elegir el producto, reservarlo, dejar tus datos y el concesionario más cercano a tu domicilio te va a contactar en el término de las 48 horas para poder efectuar la compra también. Dentro de lo que son los productos, uno también tiene que ir transformándose digitalmente y la tecnología tiene que estar cada vez más presente. Citroën realmente piensa en las personas, piensa en los ocupantes de un vehículo, piensa en los clientes. Y de esta manera es como hoy hemos ido retrabajando la tecnología de nuestros productos y hoy, por ejemplo, el último modelo que hemos lanzado, que fue a mediados del año pasado, fue el SUV C4 Cactus. ¿Y por qué se diferencia del resto del segmento? Porque cuenta con 12 hadas, que son ayudas a la conducción, que lo convierten en un vehículo prácticamente semi-autónomo, que le da mucha facilidad al conductor de estar más seguro dentro del auto. Por otro lado, además de esta alerta y volvete de carril, también el vehículo reconoce cuando vos estás perdiendo la tensión en la conducción. Se da cuenta que hace mucho que no bajás o no subís la velocidad, no frenás, no pones un guiño, etc. Y también te va avisando, ojo, que estás distraído, ojo, que estás cansado, frená, deténete, etc. Este año Citroën ha lanzado en Europa el Ami One y el 1919, que es 1919, que es 1919, porque estamos cumpliendo 100 años de Citroën en el mundo. Y son dos concept cars que Citroën los presentó contando la movilidad del futuro, hacia dónde va la marca. Con el Ami One se persigue este tipo de valor, este tipo de ADN que siempre tuvo Citroën. ¿Por qué? Porque es un vehículo muy pequeño, con dos plazas nada más, un vehículo autónomo, eléctrico, y no necesitas registro de conducir para poder subirte. Lo podés comprar, o sea, realmente una persona si lo quiere, lo compra y lo utiliza como quiere, pero también puede ser un car sharing. O sea, podés, desde la aplicación de tu celular, ubicar dónde está el Ami One más cercano, te acercás, con tu celular abrís la puerta, con tu celular le decís a dónde querés ir con un lector que tiene, y te llevas solo. Y por otro lado, lanzó también el 1919, que tiene que ver también con un vehículo autónomo y eléctrico, esta vez con 800 kilómetros de autonomía, realmente es un montón. Y de esta forma, cuando vos ingresás al 1919, si elegís la opción autónoma, podés incluso hasta girar las butacas delanteras y conformar un living con las butacas traseras y una mesa que se abre en el medio. Y vas a tener un asistente permanente que con un botón, cualquiera de los integrantes del auto puede ir pidiéndole cosas para vivir realmente una experiencia distinta adentro del auto. Entonces, Citroën va hacia allí. No solo los autos autónomos y eléctricos, que realmente toda la industria automotriz está yendo hacia ellos, sino a pensar todo el tiempo en cómo facilitar las cosas a las personas. El car sharing y el alquiler de los autos está muy fuerte dentro de lo que es la marca Citroën. Ya empezó a realizarse en Europa. Así que no tenemos ninguna duda que en los próximos años Citroën va a estar ofreciendo acá todas estas posibilidades, estas tecnologías para todos nuestros clientes.